Con la finalidad de conservar los óptimos niveles de seguridad en el municipio de Calvillo, tal y como se hace en toda la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene una estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional y la Policía Municipal, a fin de mantener acciones y estrategias específicas en beneficio de la población. Así lo indicó el titular de la institución, Jonas Chávez Marín. Agregó que además de las labores operativas, las instituciones de seguridad participan en los programas de participación ciudadana que impulsa el presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, con el objetivo de fortalecer la proximidad social y fomentar entre los ciudadanos la cultura de la denuncia. También mencionó que el operativo Escudo se mantiene de forma permanente, lo que ha logrado prevenir el ingreso de grupos delictivos que pudieran afectar a la población, pero aunado a ello, se cuenta con labores de patrullaje por parte de los elementos del Ejército Mexicano.